Ya no creo en nada, hasta duro de ti Siento desconfianza, ya no creo ni en mí Ni en deseo buscar, ya no sé qué decir Me enloquecen los celos, que yo siento por ti Maldito sean los celos, que envenenan mi alma Maldita sea la duda, que acabo mi ser La cruel incertidumbre de tu amor me mata Me estoy volviendo loco, sin saber por qué Yo no sé por qué será, que yo pierdo la razón Mejor de ti, mujer, será porque hay en tu amor Alguna interrogación, dime, dime la verdad Por favor, desengáñame menos Yo quiero así, que yo prefiero un puñal A la duda de tu amor 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 Gracias por ver el video